Lanzando la campaña de Patitas Calientes. Esperemos que la sociedad nos acompañe, que todos los vecinos. Queremos en estos momentos de que hace mucho frío, dar una ayuda a los niños, entonces por eso estamos haciendo la campaña de Patitas Calientes. Pedimos zapatos, championes, botas, botas de goma, principalmente números para niños. También el que quiera agregarle un par de medias, serán bienvenidas. Bueno, porque siempre se habló de la campaña del abrigo, pero ahora lo principal es abrigar los pies de los más pequeños. Sí, sí, es una de las cosas que nos está pasando ahora, por ejemplo, que vamos a las escuelas y eso, y hemos visto que las maestras inclusive nos han comentado que necesitan calzado para los niños, porque a veces van mojados y quedan todo el horario de la clase mojados los pies, porque no tienen otra cosa para ponerle en la escuela. Entonces sería una de las cosas que haríamos, juntar calzado para llevar a las escuelas, a los centros de barrio y eso, para dejarles, para que le entreguen a los niños. Las personas, ¿cómo pueden hacer para donar estos calzados para los niños? Bueno, buenos días, gracias por recibirnos acá. Pueden hacerlo llegar al Cluta Guarembó, que vamos, a partir de esta tarde ya va a haber una caja, para dejar ahí, depositarlos ahí, y las personas que, o en los barrios, viste que las comisiones a veces, o juntan en algún barrio y no lo pueden arrimar hasta el club, nos avisan y nosotros pasamos a buscarlo. Está, mi número, por las dudas, mi número de celular es 098-463-155, y nos avisan y por ahí pasamos a buscar. La verdad que estamos necesitando muy urgentemente zapatos para niños. Bien, Norma, vamos a repasar hasta qué día estarán con esta campaña de patitas calientes. Bueno, nosotros esto lo estamos largando hoy, pensamos que por todo lo que queda del mes de julio y parte del mes de agosto, a medida que vayamos recibiendo, vamos a ir clasificando y entregando en los lugares donde hay necesidades realmente. Y aproximadamente, ¿a cuántas patitas quieren abrigar en este invierno? Ay, no sé, todo lo que podamos juntar, todo lo que se pueda juntar, todo es bienvenido y todo va a ser para ellos, para abrigarles realmente los pies a los niños. Bien, y un detalle muy importante, que son las damas leonas quienes están impulsando esta actividad. Exactamente, así es. Lo que pasa que, viste, que nosotros al andar con las pesquisas, principalmente, en las escuelas es lo que hemos visto, esa necesidad. Y nos han pedido mucho, entonces en el momento no contamos con nada de eso. Entonces acudimos a la sociedad a hacer posible este trabajo. Muy bien, éxitos y como siempre las órdenes aquí por el canal. Bueno, muchas gracias a ti, al canal, a las radios que nos han recibido y también queremos agradecer al Club Acuarembó, a su directiva, que siempre nos abre las puertas a todos los clubes de servicio, como que esa es nuestra casa, para que allí puedan dejar todas las donaciones. Muchas gracias a ustedes.